Tiene Verón, bien por la bruja, solito Coria, solito Coria, solito Coria, le pega a Verón ¡Se le cae por Arquero! ¡Gol! Error de Ojea Se le escurrió Ojea este tiro de Verón Le picó mal en el camino El tiro de Verón no ofrece en sí mismo mayor dificultad Se vendrá, señores ¿Qué pasa con Verón? ¿Con quién hablamos? ¿Con un fotógrafo? Allá levantó Verón ¡Gol! ¡Gol! Tigre, el balón es para Aukey, el centro de Aukey ¡Gol! ¡Gol! Sí, 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 estudiantes ¡Gol! Tom Fernández tira para Maxi Núñez Va Carrillo y está, va, va Carrillo y gola ¡Gol! Sí, 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 estudiantes ¡Gol! Le cayó a Núñez, penal Se prepara Guido Carrillo Lo espera Hilario Navarro La hora de todo y a Carrillo Por aquel sector se viene Modón A toda velocidad Centro de Modón ¡El cabezazo de Carrillo! ¡Gol! 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 Que va bien arriba, allí va Damonte El anticipo remate ¡Carrillo! ¡Gol! Se queda solamente Juan Manuel Martínez para la contra Allí llega el centro, Martínez era el que no alcanzaba Damonte tampoco Es penal Si se ha molestado el jugador de golpe, penal Cataría que protesta, Burdillo Para no ser menos también Lo propio está haciendo Ribay Rodríguez Se acerca también Allí va Guido ¡Gol! Quedó para que venga Gil Romero Atención, presiona el pincha ¡Jara! Le quedó la plata para Carrillo ¡Lo pone Carrillo! ¡Viva! ¡Gol! ¡Gol! De Estudiantes de la Plata Lo hizo Guido Carrillo Después de un... Junto con De Sábato En el saque de manos de Goñi Arriba Castellano No puede Va De Sábato Tapó cambiazo ¡Gol! 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 De Estudiantes Carrillo Final para Jara Y Jara y el centro Arrasante Pero Carrillo ¡Gol! ¡Gol! La jugada para De Sábato Lo metieron un codazo Sí señor Penal Penal de Ayala Que fue con el brazo arriba Que impactó sobre la cara De De Sábato Víctor Hugo Ayala Cometió el penal ¿Iba a ser amonestado? ¡Ay! Penal para Estudiantes Fue penal Clarito Extendió el brazo Le dio en el rostro Ahí lo vemos Bajó los tres palos Le va a pegar Guido Carrillo ¡Ahí va Carrillo! Dicen Verón la preparada Atención Correa ¡Gol! ¡Gol! Con el marcador Lateral izquierdo Primero viene para Jara Y ahora el centro Para Carrillo 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 ¡Gol! ¡Gol! Le quedan al partido Mete el centro González Levantando la pelota Hubo un golpe de Alcoba Es terrible ¿De Alcoba? Sí señor Roja directa Roja directa Y es penal entonces Penal Sí, penal Penal Señores Para estudiantes La falta de Alcoba Roja directa Para el defensor Y va por el segundo Carrillo Para pegarle Carrillo ¡Gol! El centro va a venir Verón Está para un posible De rebote Allí está el centro El cabezazo Está solo Para el toque ¡Gol! 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 Junto a dos La jugó Para Carrillo ¡Gol! ¡Gol! Estudiante de la Plata Y llegó la más maravillosa música Para el pincho En el lencho Carrillo Sí El momento Los incas No lo vieron partir Al goleador de Magdalena Le gusta el aire de aquí Es el Ha adaptado mucho a los lugares La tiene Joaquín Correa Mirá que caño que metió Que bien la hizo Correa El centro para Carrillo Román al arco Román cruzado La pelota quedó Ceruti El remate había sido De Carrillo Carrillo ¡Gol! 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 De León De León De León Lo hizo Guido Carrillo No se le puede dejar Una pelota Boceando al goleador Guido Carrillo Aprovechó a los 35 minutos Para poner en ventaja A estudiantes Carrillo lo hizo Corazón del área La pegada de Correa Sueña Estudiantes Con alguna cabeza generosa El centro Carrillo ¡Gol! 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 De la pelota Aquí va Oliva Oliva para meterla Carrillo ¡Gol! 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 Me parece amigo el partido Pende de un hilo Comentaristas Aquí robó Román Le quedó a Carrillo ¡Gol! 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 ¡Gol de Estudiantes! De Guido Carrillo Presionó Román Martínez Le quedó a Guido Inolvidable disparo De Guido Carrillo A los 26 Descuenta para Estudiantes 1 Peñarol 2 Con este resultado Nos vamos a los penales ¡Qué pérdida de balón de Píriz! Cerró Bárbaro Valdés en el mano a mano Es un león, pelota encortada Para que venga Correa Ganó Correa, sale Barovero ¡Penal! ¡Penal! Sí señor Lo tocó claramente Barovero Llegó tarde Contra Correa Y molestado El arquero de River ¡Penal para Estudiantes de la Plata! Fijo, lo fusila me parece No va a ser la del gran Guanchope Ávila Que ayer la rompió para Huracán Pero le va a pegar fuerte ¡Carrillo! ¡Gol! De Estudiantes de la Plata Guido Carrillo Un capitán Un señor capitán Que tiene el equipo de la Plata Carrillo la pone arriba A Estudiantes Y lo mete en los penales Cuando pocos creían En esta épica situación Apenas seis minutos De la parte final Y River Que empezó ganando Está perdiendo Estudiantes dos Carrillo de penal River uno Por ahora Remate duro Seco Cruzado como vemos Con firmeza Y Estudiantes ya hizo Marca Giannini Lanzamiento para Estudiantes Ya lo hicieron rápido Va Correa El cambio vino para Ausqui Lo va a enfrentar a Bonadio Continúa Ausqui Intenta la individual El centro de Ausqui ¡Vira Carrillo! ¡Gol! 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 De Estudiantes De la Plata Intenta dominarla a Carrillo Buen giro de Carrillo Qué bien que la hizo Carrillo Se arrima Carrillo Pelota para Aguirre Garay es el tercero Lobrito, Lobrito, Lobrito Lobrito, Lobrito ¡Gol! 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 De Estudiantes De La Plata Él lo inició Y él lo culminó El capitán de Estudiantes Guido Carrillo 25 Ceruti Carrillo Figuras importantes Sobresaliente Termina siendo Los de Sábato Y Guido Realmente siempre está Juega de todo Colabora Bueno, hay un forcejeo ahí A ver Si hay sujeción Le pone la mano Para meterla Llegó 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 Gol 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 Del Viejo León Llegó La Plata ¡Gol! El de Estudiantes de La Plata, Guido Carrillo, Ruge el León en La Plata, se percibía en el ambiente que Libertano podía sostenerlo, Estudiantes gana, Estudiantes 1, Libertad 0, Carrillo. Una virtud del entrenador que advierte que al equipo le falta juego y entra Acosta. Acosta la juega bien y la juega mal, pero Acosta le da juego. Y Libertad en paralelo se queda a Senaire, ya no corta tan arriba. Ausqui llega y Carrillo define de manera magistrada. No había tenido mucha participación Carrillo, pero goleador, jugador de mucho talento, la frena, gira, está de espaldas, cambia y lo pone a Estudiantes con su estilo, a su manera, recordando la historia. 1 a 0 arriba en los límites del peligro. Y así, se lesionó el ex jugador de Boca, Junque. La imagen de Tito Valencia, ¿se va a ir él? Él se va a ir exactamente, ese va a ser el último cambio en el equipo de Rubén Israel. Fue uno de los jugadores que más indicaciones y más aprobaciones recibió en este segundo tiempo, seguramente por la cercanía. Allí va Estudiantes, Carrillo y el centro, Sánchez Meña, la deja correr Ausqui. Aguirre Galá y el centro está, Ausqui, pala, Carrillo, gol. Gol, gol de Estudiantes de la Plata, Guido, Guido Carrillo. El goleador, esta vez sí, pudo concretar con el arco a su disposición. Después de fallar un penal, se reivindica Guido Carrillo. Barcelona 0, Estudiantes de la Plata 2. Importantísimo Aguirre Galá y otra vez. Como en el primer gol, vuelve a pasar, tozudo como es. Allá va, allá corre, la dejan pasar, la tira en paralelo. La pelota que da en el... Este córner, centro de Acosta, arriba el cabezazo de Domínguez. Gol, Guido, gol. Gol de Estudiantes de la Plata. El goleador extraordinario que tiene el León, se llama Carrillo, que empujó abriendo el pie. Y a los 29.50 clavados, Carrillo respira en la Plata con toda su gente. Estudiantes 2, Santa Fe 0, lo hizo Carrillo. Le gana por abajo, le gana por arriba. Aquí Carrillo, ante una defensa irresoluta, ingenua. Miren cómo habilita a Anchico en la línea del área. Le perdió a esperar atrás. Acosta que la pone para Carrillo, mano a mano, va Carrillo por el empate, buen enganche. Lleva a Carrillo, gol, gol de Estudiantes. A los 2.20. Guido Carrillo, el goleador del pincha, pone el 1 a 1. ¿Cómo era eso de la concentración, Helio? Sí, el pique de Carrillo, la gambeta larga y después todo el oficio para ponerle el cuerpo delante. Se quedan todos parados esperando. Israel entregándola para Guirre Garay, propone la gambeta ante la presencia de Benítez. Damonte, el centro con Roque, el centro guido. ¡Gol! ¡Gol! De Estudiantes de la Plata, señores, el 9 de oro, él gana partidos. Guido Carrillo dice que Estudiantes de la Plata, cuando pasaba un momento crítico, ahora está ganando el partido por el 9 de oro.